años antes de que volvieran a verse Klautubi y Yeti Tubi ya estoy harto de este laberinto anda acá atrapado durante quién sabe cuántos años y ojalá pudiera salir de aquí lleva acá durante ciclos y no puedo salir creo que no tengo otra opción más ni qué estará hablando no me he dado otra opción como cual la de matarte que cagaste oh no ya valí ven para acá ahí voy para acá esa era tu respuesta y te maté se lo merecía por haberme hecho eso tengo una presencia de algo no sé de qué pero es muy potente no sé pero creo que intentan matarme para luego experimentar con mi cuerpo creo que ya están muertos no sé pero creo que intentan matarme para luego experimentar con mi cuerpo creo que ya están muertos definitivamente creo que ya van a estar preparados para morir y y y y y y y y y